En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que en Cristo resucitado nos regala su espíritu y la vida esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo Que era uno de los notables entre los judíos Fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le respondió Te aseguro, Nicodemo, que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Él le preguntó ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes que te haya dicho Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu Al igual que Nicodemo nos acercamos a Jesús Con un anhelo grande Por conocer más de cerca al Maestro Porque tenemos curiosidad Porque hemos ido a hablar de Él Porque hemos sabido de sus milagros Y porque queremos por sobre todo Recibir una vida nueva Nacer de lo alto Con Cristo al Resucitado Como lo experimentó en su vida también San Francisco de Asís Es necesario nacer plenamente a la vida bautismada Vivir en plenitud el sabernos hijos e hijas de Dios Y nosotros que ya hemos nacido del agua y del espíritu Estamos llamados a testimoniar esa vida bautismada Para que muchos otros hijos e hijas de Dios Al menos en el anhelo del Padre en el corazón Puedan querer adherir a esa fe Y quienes la recibieron un día Puedan vivirla en plenitud Se lo pedimos al Resucitado Al que vive y reina Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo